Berno Rodal, Mark Everett y Norberto Tellez. Que mal lo ha hecho el marroquí Lallou y el griego, que se la jugó pero le salió mal. Y en la altura estamos con la segunda ronda de intentos en el 2.32 con Lambrus Papacostas. A la primera lo pasaron Sotomayor, Cohen, Grant y Forsyth. Lo ha pasado en esta ocasión, sí lo ha rozado también con los talones. Se ha repetido el mismo movimiento y ha estado a punto de tirarlo con la misma parte que el intento anterior. Pero si la otra vez cayó en esta ocasión, se ha quedado ahí cimbreando, pero no ha llegado a caer. Mira, la gente que anima como si fuera un campeonato de fútbol, un partido de fútbol. Ha pasado mucho más justo que los saltos anteriores. Pero este salto válido le permite tener esos tres intentos.